La Facultad de Ciencias Sociales 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 La acreditación promueve el convenio con otros programas acreditados, lo cual permite la movilidad estudiantil y además la movilidad de docentes. Finalmente, la acreditación certifica que la especialidad de Sociología cumple con criterios de calidad internacionales para la educación superior. ¡La acreditación de Sociología es nuestro compromiso! ¡Gracias!